Mary Jane fue el papel que le cambió la vida por completo a Kirsten Dunst, pero no necesariamente para bien, pues las críticas, la desigualdad salarial y los inalcanzables estándares de perfección impuestos por Hollywood, hicieron que su carrera quedara completamente estancada. Kirsten nació en 1982 en Nueva Jersey, Estados Unidos, aunque sus verdaderas raíces están en Alemania, país de origen de sus dos padres, un ejecutivo de servicios médicos y un artista, que desde que era muy pequeñita la llevaron a toda clase de castings. Sin imaginarse que su debut en las grandes ligas llegaría de la mano de Woody Allen cuando tenía 7 años. A partir de entonces, su carrera comenzó a subir como la espuma participando en producciones como Darkness Before Dawn, Star Trek La Nueva Generación y Entrevista con el Vampiro, donde trabajó con varios de los galanes de la época. No soy su hija. Ah, sí lo eres. A pesar de que esta última cinta podría ser el sueño de cualquier jovencita, para ella se volvió una experiencia sumamente desagradable, pues la obligaron a besar a Brad Pitt, quien era varios años mayor que ella. A su currículum pronto se sumaron películas de la talla de Jumanji, Triunfos Robados y Así es el Amor, que la ayudaron a consolidarse como un ícono juvenil del nuevo milenio. Fue entonces que llegó a su puerta el papel de Mary Jane, en la esperada cinta de El Hombre Araña. Todo parecía indicar que esta sería la oportunidad más grande de su vida, o al menos eso creíamos todos. Aunque este proyecto era prácticamente perfecto, hubieron dos hechos que comenzaron a dañar la confianza que había puesto en él. Por una parte, los productores querían que cambiara su dentadura para que luciera como una Barbie. Y por otra, sus compañeros de trabajo se referían hacia ella simplemente como la chica, como si su nombre no importara. Por lo que para ella, esto resultaba sumamente ofensivo. A pesar de la enorme presión de los productores, Kirsten se negó a someterse a una intervención quirúrgica, negándose a que otros decidieran sobre su cuerpo. Así que en lugar de ser la muñequita que esperaban, decidió compensar su físico con su trabajo, logrando que su interpretación fuera muy bien recibida por el público. Pero haciendo que muchos otros la tacharan de soberbia por no hacer ese sacrificio. Gracias a su excelente actuación en los siguientes años, Kirsten pudo alternar su trabajo en Spider-Man. Con cintas como Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, Elizabeth Town y María Antonieta. Aunque en estos trabajos se entregó por completo y demostró la gran actriz que era, no obtuvo el reconocimiento que realmente merecía. Sintiéndose apartada e ignorada por la industria, comenzó a correr el rumor de que la actriz se había entregado al mundo de los excesos. Un rumor que la convirtió en la comidilla de la prensa. Pues comenzaron a verla como otra estrella rota que no había podido sobrevivir a la fama. Con 26 años y la prensa hablando de sus fracasos en el amor y en el trabajo, Kirsten tocó fondo. Por lo que decidió internarse en un centro de rehabilitación para obtener la ayuda que necesitaba. Poco a poco y con la ayuda de su familia y amigos, comenzó a superar su depresión y comenzó a trabajar en películas menos comerciales como No, Melancolía, En el camino y Las dos caras de enero, mientras luchaba por darle un nuevo giro a su carrera. Más alejada de superproducciones, comenzó una relación amorosa con Garrett Hedlund y más tarde con Jesse Plemons, con quien finalmente pudo construir una hermosa familia. Con el paso de los años, Kirsten pasó de ser una actriz del montón, a una voz que no duda en manifestarse en contra de los estándares de belleza que ha impuesto Hollywood. Además, ha demostrado no tener pelos en la lengua para hablar sobre la enorme brecha salarial que existe entre hombres y mujeres dentro de la industria. En unas declaraciones que hace poco levantaron mucha polémica, Kirsten explicó que durante la trilogía de Spider-Man, el sueldo que recibía ella y Toby eran totalmente opuestos. Y aunque entendía que esto era porque él era el protagonista, no consideraba del todo justo que su paga haya sido tan poca. Ante estos argumentos, muchos se han mostrado a favor de la actriz. Sin embargo, otros tantos aseguran que tal brecha no existe. Y que solo se trata de un berrinche por parte de una actriz que no soporta que su carrera haya quedado en el olvido. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Kirsten Dunst merecía tener el mismo sueldo que el gran Spider-Man? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.